en vivo en alofoque fm de number one esta es 99 3 y estamos en youtube recuerda suscribirte al canal como el open mic suscríbete a darle like y comenta en este momento me pongo me emociona porque cuando tú recibes gente que tú admiras y escuchas todos los días como que tú te pones contento dice este trabajo vale la pena porque tengo fotos para el fin de semana y hablando de alguien que nosotros admiramos y respetamos mucho hay gracias mucho no me toca con nosotros psicólogo de la casa desde el recetario para el open mic necesita esta casa eladio hernández una de las cosas que a mí me pasó el día de hoy fue que me confundí realmente me confundí pero qué bueno que me hicieron aterrizar pero venía yo también escuchando lo que ustedes estaban tratando regularmente cuando hay personas que no no aterrizan en la realidad que viven uno a veces le dice que tiene alita de cucaracha sí entonces como que de repente yo lo escucho ustedes hablando de las cucarachas y yo me pregunté dónde diablo fue que yo llegué o sea no lo he entendido eso todavía no lo he podido comprender y que qué programa del diablo es en el en el en el poco espacio del tiempo verdad y con tanta cosa dando una conferencia de la cucaracha de las alitas de cucarachas sino y con tantas cosas importantes ustedes debaten temas de vida o muerte en el recetario y lópez más 28 minutos hablando de animales que roban como que nada porque hay una cosa que hay que enderezar es que son felices y si usted si tú eres feliz teniendo tu condición hay que respetar esa felicidad cada quien goza por el orificio que entiende definitivamente que sí y entonces yo siempre trato de decirle con las personas que conversó en las radios que traten de no expresar sus experiencias personales para para verdad no tener esa realidad expresa así que esto no hablaría de nada si no hiciera eso realmente el muchacho inteligente y me disparó para el otro lado por eso es mejor evitarlo a él otra vez como que ni lo confrontamos déjeme la espalda mejor el doctor no no le dé la espalda cuidado yo quiero preguntar algo serio ya miguel de la cruz sí lo mismo que primero es bueno que hablemos temas serios entre en materia claro usted sabe que el dominicano le pone nombre a las enfermedades y yo tengo una curiosidad que me que me que de verdad yo no sé y creo que está el momento indicado para eso te embarga como el banco sí como mundo vamos a poner que usted está en eeuu ahora mismo usted tiene visa sí ok pregunta no porque si no el ejemplo del ejemplo no porque yo viví 15 años bueno yo tengo 15 años en república dominicana estamos parejos vamos usted y yo vamos ahí el asunto es tú viví en el entonces un dominicano llega y usted tiene que traducirle a otro médico que él tiene culebrilla cómo se traduce la culebrilla el asunto está en que el médico hay dos condiciones unas condiciones son los signos y los síntomas entonces el profesional cuando establece los signos ya tiene la idea de lo que está pasando en el caso por ejemplo de la culebrilla que tiene que supuestamente hay la creencia hay la creencia que supuestamente que sí se juntan a la vuelta pero eso es mito eso no es verdad es mentira cómo va a ser y aprovechando entonces es como que está jugando snake en el celular por la barriga de la gente porque la culebrilla no es lo que lo que te sale dentro de la piel en la piel que son como unas venas que se desbrotan no que es lo que resulta que está este esta condición realmente los médicos cuando la observan saben realmente qué es lo que está pasando independientemente de que se pueda o no traducir ya el médico verdad sabe la condición lo que ha empachado él sabe lo que ha empachado estar empachado también estar en la digestión tapado tapado es del año gado cuando tú estás año gado que hay una obstrucción porque cuando nosotros masticamos tú produce una bola del alimento y esa bola baja y entonces hay todo un proceso de trituración con los las los intestinos todo esto que nosotros tenemos de manera agria que lo destruye que está dañado eso ahí porque comerse un bicochito y botarlo como la ñeca uno tiene que estar bien dañado adentro todo ese proceso los jugos gástricos resulta que hoy el doctor sin explicado la diferencia entre las cacas cuando una caca es negra de de esto que este programa de la mierda cuando cuando una caca es negra o cuando una caca es verde marrón es marrón o simplemente la idea es que tú tienes que observar yo hice un show eso fue muy raro es un show donde la pareja que se iba a casar la novia ella veía su popó porque ella era vegana y vegetariana y como que creía en todo eso y cada vez que ella hacía popó ella veía la popó estaba casando pero hay que verla si ella decía que sí que la veía incluso ya ella sabía los colores el color perfecto y todo eso y tuvo un novio mister popó se llamaba el novio sí un morenito mister popó el novio yo lo introducí a esta cultura de poder ver la popó y que no comiera cosas como que de la calle y vaina entonces cuando ella quería saber si ya comía en la calle y lleva el baño y el relajo era de que comite chimí jartate mira mira cómo se ve esa bala es la mía verdecita y la tuya se marrón 3d y parate de nuevo tengo que actuar una pregunta que nos pasa mucho a las mujeres y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado por lo menos yo puedo tener el periodo y si me junto con dos primas mía ella también lo tiene le llega la sincronización me encanta que las mujeres son de antes te lo digo porque me ha pasado dos fines de semana seguido que me voy a terreno con mi prima y no da las tres pasaba con blusa antes que te iban con la misma sin saber ahora también con el periodo bueno que eso significa cuando la mujer se contendiente protegiendo y no y no ha salido embarazada siempre protección primero verdad pero son pura coincidencia nada coincidencia estamos desvintiendo mitos médicos son cosas que a lo mejor no tienen explicación científica pero si no coincidencia simplemente las tres tienen el mismo ciclo para tener menstruación sí verdad porque todo el mundo cobra los 15 los 30 y nadie está de que uy coincidimos en cobro es que nos da la casualidad pero no no tenemos la fecha o sea originalmente a ver a ver a ver no sé si me ha escuchado en la explicación de la ovulación secreta qué es lo que resulta ustedes tres antes de la menstruación en ese periodo le brotan los ojos sienten una mayor atracción por los hombrecitos entonces le pasa a las tres bueno a mí a mí sí de mitificar entonces esa creencia clínica por ejemplo yo quiero que usted me diga cuáles son la el si usted conoce el número de estadísticas de la gente que se ha apamado abriendo la nevera que se ha quedado duro eso es el otro mito por un problema climatológico que hemos tenido la nosotros tenemos temperatura ahora empieza de la junio julio agosto verano y infierno entonces resulta que se asoció recuérdate que nosotros teníamos casi el 90 por ciento analfabetos teníamos aquí hay como va por 98 casi para los animales bíparos que todavía es que ella aprende contigo ahora que lo que resultó probablemente esta tradición recuérdense que las creencias son la transmisión que se realiza de generación en generación generación en generación se transmiten los mismos cuentos los mismos mitos y la gente lo asume como real sin probar adero sin comprobar obviamente sin probar absolutamente nada entonces un puede producir un impacto en la medida de que tu temperatura exceda los límites normales que tenemos cada uno de nosotros 38 36 y de repente tú está en 40 y ni siquiera sí ni siquiera si puede producirse porque de que te quedaba la cara de que una por ejemplo siempre hemos tenido problemas energéticos en el país desde que yo tengo uso de razón y más ahora y desde que yo tengo uso de razón la luz nunca ha existido y hay jóvenes por ejemplo que nunca han disfrutado de 24 horas de luz no me digas hay 24 horas de luz hay gente que nunca pero o sea que hay gente que sí hay gente que sí eso es más impactante eso es lo que me impacta a mí es lo que me impacta a mí es un apagón eso es lo que me impacta a mí pero eso de las tradiciones yo siento que muchas veces vienen como de algo real o sea creencias hay veces que esas creencias o sea como que por ejemplo en la biblia te ponían que el cerdo no se debe comer porque se le metieron los demonios a los cerdos y cuánto era un invento pero que era imagínate un grupo de tigres estaban digo pero que no es invento porque los los musulmanes todavía no comen no 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 lo comentó pero cuando eso pasó fue de que bueno se están comiendo el cerdo y se están muriendo había como una fibra porcina y lo que está organizando el grupo también que ellos no van a entender que se comen celos se mueren ahora si decimos que se le meten los demonios se van ya explicación rápida como que más fácil bien esa es mentira pero viene de una motivación real lógico o sea hay mentiras con las cuales se han utilizado que son como explicaciones fáciles para manipular una controlar y a veces para su beneficio definitivamente que es lo triste que recuérdense recuérdense repito mucho esto de que en toda actividad humana está presente el dinero si incluyendo la pareja que tú elige incluyendo a la iglesia que tú asiste incluyendo el cobi incluyendo su visita que fue paga todo incluyendo el motel todo absolutamente todo dios ahí está el dinero doctor tengo una una cuestión aquí yo soy de ascendencia haitiana y no creo mucho en la en la en la brujería en la cita aparte de esto aparte de crear la brujería yo creo en la medicina natural yo lo he visto en práctica que es brujería blanca o brujería de cocina otro tipo de brujería en fin una rama de la brujería en curar con plantas y todo el problema es que uno no conoce la medida y la cosa y se puede intoxicar pero bueno es otro tema el asunto es que en la entre los haitianos las mujeres principalmente hay una creencia que la practican que es la siguiente que es después que una mujer da luz el dan como 40 días aproximadamente que en ese tiempo durante ese tiempo ellas se dan vapores pero no solamente con agua tibia y ya no eso es en qué parte en la en la vagina en la vagina eso es muchas hojas específicas usted busca una cubeta buscan unas ciertas hojas muy específicas se hace como una especie de té un hombre baje se pone ahí caliente y la mujer se le pone una toalla arriba y se sienta y eso es con la finalidad de que nuevamente la vagina vuelva a recuperarse y acelerar el proceso y todo esto eso es cierto o es mentira mira no hay una comprobación de que eso eso se efectúe porque es un proceso natural de cierre que los que las mujeres tienen punto cuando tú altera el funcionamiento normal y natural del organismo probablemente tú adquieres otras condiciones obviamente quizá a las haitianas le da mejor le ha dado buenos resultados porque los haitianos son más que nosotros o sea si son más que nosotros plancha más la sábanas y se multiplican más que nosotros también justamente lo que estoy diciendo es el cuadrado que andan en la calle anda con un exponente arriba aparentemente la actividad sexual de la de la haitiana es mucho más abundante el coco que la eso dice que el dominicano es un mito digo es un mito de que son de las haitianas son de las haitianas y es un mito de que son de las de las negras eso es mentira es un mito porque hay mujeres blancas que pueden oyeron estamos estamos de mitificando las médicas y el cocomordal no es exclusivo de las negras no es no lo es un ejercicio que se practica no recuerdo el nombre que llama que el apretadero de estuvo lo practica y hace fortalece el músculo fortalece el músculo y cuando entre ese pene viene esa vagina y bing y lo aprieta yo le dije a usted de ahorita que las experiencias personales no hay que sacar con la gente el adiós con nosotros en el open back del recetario para el open más 809 566 9393 hablando de mitificando esas creencias médicas absurdas como por ejemplo elías claro gracias había una que no decían de chiquito que no podía apagiarse por dos razones o quedaba ciego o daba espinillas o te crecian pelos en la mano o te crecian pelos en la mano que hay de cierto en eso eso es falso total pero mira me sale mucho espinillo de que con razón yo dije que yo debo bajarle ese es otro proceso yo me miraba y dije que yo debo bajarle loco pero ese es otro proceso no eso es mentira porque al contrario la masturbación favorece tú y yo no hicimos la operación de los bariscocele claro el bariscocele doctor y la circuncisión que hay oferta eso es necesario eso es necesario el doctor me dijo a mí trata de masturbarte frecuentemente para que los ductos puedan estar libres limpiecitos y pueda preñar y pueda preñar y tú trata doctor es una orden doctor y el semen hecho no puede que inténtalo sé mi vida ahora y yo le dije que tú haces indicación médica indicación médica mírala ahí el único que se pasa con la receta ya que estamos tan cerca porque estamos en el miembro ya estamos muy cerca del semen estamos ahí mismo que es cierto en esto que el semen dice que para la cara de que para las espinillas para la piel tiene propiedades y es cierto la competición química del semen y el semen no da la vida y yo botando el mío pues yo voy a tener que enfrascarlo dimas tú dimas esta vaina de que skin care pero por ejemplo la 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 el embarazo artificial es justamente con ese semen el semen es la vida ok o sea la mujer tiene todas las condiciones procrea también la criatura pero quien introduce la vida es el hombre y el hombre es genocida si el hombre no se sube pero que hace en la cara si el hombre es genocida entonces que resulta la composición química y biológica del semen tiene componente de macarilla sumamente importante que tiene la experiencia probablemente verdad de haberte untado no porque es seco eso yo me di cuenta con eso es que no es bueno maturbarse acotado porque a veces la presión la presión si es duro es duro acuéntate cuando aparece la mamá que ve porque las madres se hacen la loca pero lo saben todos me gusta abscesia jabón de mesen saben lo que está revaloso ahí en ese cuarto y saben cuando esa mediadura es una vaina del gringo esa vaina de la media yo no pienso esa vaina a la una de la tarde en agosto di que el muchacho arropao trancado eh di que tiene frío y yo a la gente a la gente a la gente open mic hablando de creencias esas creencias médicas míticas open mic muy buena muy buena para el doctor doctor de a partir de cuántos kilómetros ya uno tiene que ir al urologo a chequear el motor a ver si está bien para evitar a los cuántos kilómetros es muy buena pregunta correcto él pregunta y eso lo de ayer yo cumplí año y un amigo mío me dijo yo no sé si felicitarte porque tú cumple uno más o compadecerme por uno menos y me dijo yo leí un estudio que decía que a los 35 años hay que hacerse el examen de la prótata te faltan dos eh sí y cada día y es verdad que a los 35 como que si yo tengo 35 no me digas eso nadie espérese y cada día se reduce más porque cuántas pulgadas te faltan a ti porque resulta que la dinámica que nosotros vivimos la alimentación que tenemos no le creo puede producir ese tipo de alteraciones que nosotros tenemos y hay que pensar en lo que uno come regularmente hay que pensar en lo que uno come ¿por qué? porque jartarse de la nada de nada o de comida como se llama chatarra te está condenando te está condenando desde joven y cuando llega a los 40 a los 45 se perdió tu vida y entonces de repente tú entiendes yo soy joven yo que coño que coño ahí viene la factura que te va a decir mira tú que te pusiste de freco de que a a McDonald's perdón a comer comida chatarra este mira esto es lo que te pasa miren vámonos con llamada que la gente está las líneas están llenas el audio está con nosotros y hay creencias médicas que de mitificar vamos allá doctor el audio ahí te escucha dale si mire hay un mito que dicen que uno de los dolores más grandes que experimenta el cuerpo humano es el de dar a luz verdad sí es así hay un dolor pero es un dolor un dolor que se compensa porque si te ha fijado él quiere compararlo dale con la pregunta con una pata en los granos seguro yo creo que sí exacta gracias el día por matarme el chiste no fue el día lo que pasa es que está barajando mucho tiene que ser la buena de la vida y punto porque aquí la gente llama y cree que está llamando a su mamá ay miren cómo están ese era Cáceres se compara el embarazo con una pata en los testículos el embarazo el da la luz el da la luz bueno hay dolores el dolor de apéndice es un dolor infernal no sé hay fíjese que los dolores no hay un cómo medirlo pero hay dimensiones de dolor ok entonces el dolor cuando te dan una pata en los granos este o te cae en la barra de bicicleta que es casi igual o sea el dolor que se produce pero no es un dolor eterno ajá exacto es un dolor de mucho tiempo es un dolor que dura un tiempo y desaparece el parto pero en el parto también ese dolor es compensado cuando la madre recibe a la criatura y esa criatura llora en ese momento esa es la mayor satisfacción no sé si te pasó que me pasó cuando cuando tuve un muchacho cuando me dieron tu artículo si no tuve compensación la verdad no no tuve a mi nadie me entrego nada yo perdí mejor ese día una pregunta vamos con Miguel yo quiero saber una cosa usted es psicólogo si habla le estoy preguntando espérate habla solo hablar solo está mal no y respondese no tampoco pero la pregunta quien te responde ahora no lo que pasa es que cuando hablamos de cuando estamos buscando una persona con alteraciones mentales no es porque yo lo haga hoy o mañana si no es el tiempo constante que tu dura haciéndolo se ha calculado entre una y dos semanas que tu tienes un comportamiento raro o extraño que no es no hay no es costumbre en ti que no es habitual entonces probablemente probablemente porque siempre hay que evaluar algo está sucediendo algo ha cambiado en ti que está eh divariando divariando pero nosotros no conversamos con nosotros mismos no eso es normal que podamos conversar y que podamos hacerlo en voz alta y echarle culpa del gobierno este gobierno del diablo es bueno siempre decir cosas así como un alto yo creo que aquí todos hablan solos todos hablan y tenemos discusiones hipotéticas usted enseña discusiones conmigo yo perdió pleito conmigo mismo tú que esperarte ¿cómo fue? Elías yo perdió pleito conmigo mismo tú has perdido de ti mismo es otro nivel y resulta que uno insulta a la otra persona si todos que es lo que se cree que es lo que se cree hasta que lo tiene en frente ahí no hasta que lo tiene en frente y más si es tu jefe ay 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 otra pregunta una pregunta es cierto que cuando una mujer usa mucho un vibrador deja de sentir gusto por el de verdad bueno puede ser puede haber la sustitución que preocupación la de ella y puede haber la preferencia a la preferencia a pero hasta donde desde el punto de vista natural tú has imaginado un instrumento sustituye el goce de un miembro erectado o sea hasta donde hasta donde eso puede llegar lo que pasa hasta la matriz pero si este esto y cada día se inventan más que da más coquillas que da más cosas que tiene más número de velocidad además tuve que es una vaina que tiene una vaina que sale de este lado es raro doctor un pulpo casi por ejemplo están en forma de mazorca de maíz esas mujeres que terminan y que yo no sé porque yo estoy siempre temblando yo como que le puse en seis ya con torremoto ya se lo tienen en los panties y se van a trabajar con esos chiquiticos no 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 claro claro y tienen un control y tiene una aplicación y se lo tiene el mario y la llama y que en que tú estás en una reunión con el jefe espérate no yo no sé si ustedes conocen o si existe el vibrador para el qué o sea me imagino que es el mismo que el otro ah ok sí pero limpio el mismo pero esperemos que te limpio esperemos por salud mental usted cree que toda mujer debería tener un vibrador no yo creo que por salud mental cada mujer debiera tener su relación natural ok tenemos amigos con derechos porque fíjate lo siguiente ok todo está hecho de frente tú tienes tu vagina ahí de frente gracias a dios y los hombres tienen su pene de frente nada es atrás verdad mía ese peda lo tiene atrás pero está bien se lo esconde ya se lo esconde ahí lo dobló bueno de que de que de que de que de que de que depende lo puso en el baúl mía depende como uno se ponga doctor ese es su decisión hay llamadas estás reventando el panel tomemos unas cuantas más estamos con el adiós en el open mic del recetario para el open mic un mito que ronda mucho en los dominicanos es verdad que el jugo de chinola lo tumba hey ese es bueno ese es bueno ese es bueno esa no es mentira mire el como una fruta que que se llama la fruta de la pasión maracuyá de hecho de dónde viene el alcohol el no es de la azúcar de las frutas de las frutas o de la papa depende no de la pero pero la papa ok pero la papa igual es un destilado también si no hay un estudio que muestre que diga que eso es que eso es real ok que ese jugo específicamente produce eh disfunción dicen que baja la presión dicen que baja la presión sanguínea que por eso que pasa eh o sea la presión recuérdense no pero recuérdense que el para poder tener actividad sexual debe llegar sangre al pene abundante sangre para que él pueda erectarse si no llega entonces hay problemas y cuando es muy grande que no hay suficiente sangre que hay que hacer ponerse pinta de sangre preocupaciones de él son preocupaciones de lo negro a mí eso no me preocupa a él me preocupa de que mira yo no lo lleno lo suficiente me hace falta sangre me lleno lo suficiente lo que si es cierto lo que si es cierto que no existe hombre sobre la tierra que no ha tenido la experiencia de no tener erección en algún momento de su vida si y con una tipa ahí esa vergüenza a toda la paz el estrés que te produce diablo que hay ya que estamos en esa que hay de los sueños mojados después de que tienes mucho tiempo sin tocar bueno como tú tienes 15 16 17 18 hasta los 20 30 años con 33 es normal puede darse que yo me estoy en un tiempo yo yo fui cristiano y usted sabe que los cristianos no soportan masturbarse o evitan eso es una confrontación y dios lo ve como un pecado después de pegarse la sotana de noche y nosotros estábamos yendo a la iglesia y éramos como que de un culto juvenil y yo tenía tres meses sin tocarme y una noche yo tuve un sueño mojado yo empecé a amarle así satanás tentándome mira lo que me pasó ahora tengo que completar porque se quedó por mitad qué vaina que me lleve el diablo o sea no yo tuve que me lleve el diablo está mal que el diablo tenga sueño eso es el cuerpo diciéndote como que tenía mucho sin recuérdense que estoy rebozado todo ser humano es sexual todo ser humano es sexual y desde que tenemos desde que nacemos que tú tocas el bimisito del muchachito hay erección inmediatamente claro está apuntando si es un bimbolito ellos mismos se lo jalan después se lo jalan si para que crees que se lo jalan y se ponen a manosearse y eso y entonces déjese ese muchacho no no se debe hacer no lo que digo es es que dejaron que se ayude para que el mismo se te rique exacto sigue mi hijo que bien agarrándoselo sigue mi hijo que bien ahora lo más enséñame tu tía ahora ven pózalo la cara en algún momento él entiende que hay esa relación de la socialización hace que el niño empiece a reubicar a ubicarse realmente donde tiene que estar o sea pero reprimir a un niño es inadecuado recuérdense que la educación sexual debe empezar desde los cuatro años desde los cuatro años tú tienes que empezar a enseñar a tus hijos lo que es el pene la diferencia entre su hermanita y él la diferencia entre el padre y la madre que el niño puede entender que realmente hay diferencia y que debe haber respeto además eso te conduce a que ese niño tú le digas mira ningún compadre ni tío ni hermanito ni vecino tiene que agarrarte a ti tocarte por la nalguita o agarrarte tu nadie absolutamente nadie puede tocarte y si alguien te toca llámame son la parte privada porque porque cuando tú no tienes la capacidad de educar a tus hijos cuando tú no educas a tus hijos por los mitos por las creencias erradas de que yo no puedo hablarle de eso a él no porque ahorita se ponen a que yo cuanto ese no ven y entonces resulta ah coño y cuando van a la escuela que nosotros tigueritos le dicen le enseñan como ellos quieren tú has cogido y hay y hay cosas así y la chivita y la chiva y hay todo un discurso y mientras más proximidad de un río hay de tu colegio si es peor no apunten a su niño con río cerca evitele yo para terminar de mi parte que hay de cierto en que si uno aguanta o retiene los vientos de que hay problema que te pueden romper los vasos capilares de los ojos y es como que si tú estás en un sitio y te tienes que tirar un peo tienes que soltarlo ese invento yo no lo había escuchado no no que si usted está así aguantando y que no aguante nunca un viento suelta donde tú te bueno lo que pasa es que los gases son el resultado del no funcionamiento de tu organismo pero ojo el mío está estacionado el mío no aprendió nunca los peos son necesarios claro son muy necesarios y de hecho nosotros cada uno de nosotros se tira 26 peos al día no 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 ¿cómo que 26 peos? pues yo estoy pasado yo estoy en casa y me faltan peos hoy amigo yo llevo como 3 no se da cuenta pero cuando usted está durmiendo cuando usted está durmiendo y cuando usted está despierto esos peos despiertan a uno ¿qué pasa? ¿cómo es la vida? ahí ese tiro mataron un ratón y que pasa cuando tú estás conteniendo un peo una flatulencia y te tira un eructo y tú dices que cambio de vía es un peo loco eso es así eso pasa es un peo loco tú puedes transferir un peo a un eructo dice que toca y por arriba es esa es la gente esa es la gente que tiene la cara con el culo fuerte aplauso para nadie tremendo en el open mind escucha el recetario aquí en alofokefm99.3 regresamos en breve 2 1, 2, 3, 4